La Secretaría de Finanzas de Aguascalientes brinda sus servicios con promociones para realizar el pago del control vehicular. Además de los descuentos realizados en estos primeros dos meses del año, la CEFI cuenta con facilidades para cumplir con los pagos del control vehicular. Tenemos facilidades incluso de que se pague con tarjeta de crédito. Si bien es cierto, los que van al corriente del monto son 595, no me acepta meses sin intereses, lo que sí es que la población que aún no ha hecho el cambio de placas, que ya traen un adeudo más grande hacia atrás, y quieren hacer su canje de placas, efectivamente se les están dando beneficios. Personas que no cuentan con el efectivo por falta de recursos pueden realizar su pago con tarjetas de crédito a meses sin intereses. No nomás el 15% de descuento en lo que viene siendo el control vehicular. Se les llega a hacer hasta, dependiendo de la capacidad económica, hasta un 90% de descuento en recargos de los años anteriores, de los adeudos anteriores, e incluso si los adeudos sobrepasan los 2.000 pesos, se les dan meses sin intereses con tarjetas de crédito. Si es Bancomero o Anamex son 12 meses, si es con las demás tarjetas son solo 6 meses. Incluso existen estas promociones para personas que no cuentan con tarjetas de crédito o débito. En el caso de solicitar un apoyo económico a la Secretaría, no se realizan estudios socioeconómicos para gozar de estos beneficios. Basta con acercarse a adquirir informes. Si no tuvieran una tarjeta de crédito, estábamos dándoles lo que viene siendo convenios. A través de un 20% que me das del adeudo, el remanente ya me lo difieres a 12 meses, hay un pequeño interés. Pero a final de cuentas se le otorga también ese beneficio a la gente que no tiene una tarjeta de crédito. Con imágenes de Guillermo Luévanos para Informativo, Cindy García Hurtado.